Sobre la Habana, Boba Chabana, la reina de la Habana Boba, Boba Chabana, Boba Chabana Recibiendo la palabra, aquí va Boba Chabana, la Boba Sassi De Bacapacheco, y todo Boba murió ¿Qué tal es el trombo de por los que ella pasó sin fines y libertad? Que no se sabe vivir Que ya no me acabará mal Mi tonto que aliví Yo pregunto, ¿estás cansado? Que siga la fiesta A saltar y que reviente Esa tercera ¡Saltando! 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 Esto sí que es una fiesta Hoy te invito a vivir Tantos años de herida De pasión y calabar Esto sí que es una fiesta Resonante y soberanía Una fiesta abierto No saldario Con mangabar Historia de amor sin final La diosa de mi carabal Por este dolor Por este sol Que conquistó el barajal Tantos años de herida Y la de mi carabal ¡Saltando! 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 Copacabana, 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 como la diosa del Paraguay, Copacabana, both valerías que ese día, debe de ser de estar. Esa canción de amor, poniendo el albacito su tenor Cantando muy feliz, esa canción de amor Poniendo el albacito su tenor La cabana, el carnaval Su ser orgullo 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 Gracias, Javier.